En este vídeo veremos el desafío de atacar a un oponente en un plazo de 15 segundos tras recoger tu primer arma. Es muy fácil, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EIVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando chicos, a ver, es muy sencillo, ¿ok? Que sepan que esta misión lo mejor es hacerla desde que caemos del autobús de batalla. Es decir, cuando caigamos, hacemos la misión muy facilita y listo. Yo, por ejemplo, aquí, que les sirva nada más de ejemplo, pero realmente no me contaría la misión. Porque obviamente yo recogí un par de armas y tal. Pero el método más fácil de hacerlo es caer en algún lugar. Por ejemplo, recholar selénico, retiro relajante, bahía burbujeante, o incluso por aquí, mira, por el sur de Bahía Burbujeante, por Ciudad Mega, o tal vez por la zona de asentamiento arbolado. ¿Por qué? Pues porque en estas zonas conseguimos los secuaces típicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en el mapa, ¿ok? En la ubicación de las que yo les mencioné, ustedes elijan cualquiera. Por ejemplo, imaginemos que caigo aquí en solar selénico, por esta parte. Aquí voy a soltar las armas para hacer la simulación como que si acabo de caer, ¿ok? No tengo ningún arma ni nada. Por supuesto, antes de agarrar un arma, debo encontrar un enemigo. ¿Ok? Si es un jugador enemigo también nos cuenta. Pero nos contaría secuaces como aquel, entonces es más fácil. Así que antes de recoger el arma como tal, vean si hay un enemigo cerca, ¿ok? Si no hay un enemigo cerca, pues me meto por aquí en busca de un enemigo para que cuando recoge el arma, eliminar el enemigo rápidamente, ya que tenemos solo 15 segundos. Como por aquí tengo el enemigo, pues simplemente recoge el arma y ya empiezan a contar los 15 segundos. Así que sin problemas le puedo infligir daño con un solo disparo que le haga. Listo, ya. Un desafío completado, así que no tiene mucho misterio. Y bueno gente, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Ya saben, si están en una partida avanzada, salgan y vuelven a entrar para poder hacer la misión correctamente. Podrán ver que si no tiene Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima.